Esta muestra, con las dos muestras que ya anunciamos anteriormente el día de ayer, se procesaron simultáneamente y el resultado está arrojando que efectivamente se trata, como indicaba anteriormente, el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país. Los dos casos que estaban pendientes del día de ayer salen negativos, así que se descartan esos casos. Por el momento solo tenemos este caso, sin embargo, el es un oso, inmediatamente, como ustedes lo podrán entender, se convierte en un caso sospechoso de altísima probabilidad. Ya también se le tomaron las muestras y las mismas estarán siendo procesadas en incidencia. Ya se han identificado en total cinco contactos cercanos a esta pareja en ese trayecto que han tenido dentro de nuestro país y también se les harán las pruebas en incidencia.